Esta conferencia está grabada. Hola, buenas tardes. Un poco, al lado de lo que dice Peter, un poco en base a nuestro día a día, de lo que nosotros hacemos en la empresa, en Retineo. Pero, realmente, de lo que voy a hablar es exactamente de eso, de la inspección, de la toma de datos, tanto por inspecciones visuales, ensayos. Es un esquema de la presentación un poco sencillo. La verdad es que quería que fuera bastante práctica y puedo contar los casos prácticos, sobre todo, de los que no más hemos visto. Como introducción al tema, una definición de gestión del riesgo, es lo que usa el seminario. La acción de controlar un peligro antes de que sus consecuencias se manifiesten. Bien, aquí yo resaltaría dos palabras. Controlar y antes. ¿No? Controlar y antes. ¿Por qué? Porque, realmente, lo que vamos a tratar siempre es cómo llegamos a controlar una estructura, una estructura envejecida, y en donde siempre nos va a influir y va a tener que ver un factor temporal, ¿no? Entonces, realmente, nos van a encontrar siempre la dificultad de cómo llegar a ese control, de la evaluación y de la cuantificación de ese riesgo. Y no solo el riesgo como tal, sino eso, en qué estado, en qué grado de desarrollo se encuentre, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, el riesgo como tal y, por otro, un factor temporal que siempre nos va a influir mucho en nuestra toma de decisiones. Muy básicamente, muy esquemáticamente, que quiero presentar aquí, pues, que siempre vamos a tener el riesgo y el tiempo asociados en una estructura y en la evolución de sus patologías, ¿no? Por un lado, de estabilidad, de oscuridad. Y, por otro lado, donde nos vamos a poder manejar nosotros es en la información que podemos extraer de esa estructura, ¿no? Entonces, y aquí, yo quería resaltar eso, siempre la información, en cuanto a, en cuanto a tener que tener en cuenta de la información, su calidad y su cantidad. Vale, entonces, os quería poner al hilo de esto un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver una estructura de hormigón armado, parece de reciente construcción. Entonces, un poco al hilo de lo que os voy a contar después de los casos prácticos, es con qué ojos hay que ver esta estructura a la hora de un estudio para que no ocurra esto. Es decir, qué datos tengo que tomar en un tiempo adecuado para que nos permitan tomar una serie de decisiones para que no sea, en este momento, en el que estemos ya tomando decisiones con un estudio más elevado. Entonces, realmente, como objetivo de nuestra toma de datos, de nuestra captura de información, de las estructuras, realmente, un poco como lema tenemos la detección del riesgo en su más temprana edad, incluso antes de que aparezca. Hay veces que las patologías no son fácilmente observables, hay que buscarlas. Y luego, siempre exigiendo información suficiente que permita tomar unas decisiones con un grado de estabilidad suficiente. Entonces, pondríamos una balanza, la calidad y la cantidad de esa información, y en el otro, el tiempo, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y aquí sí que meteríamos también el sistema económico, cuánto cuesta detectar a tiempo una patología, una estructura, y lo que cuesta su reparación si no somos capaces de detectarlo en ese momento. Hacia dónde vaya la balanza, en este caso, realmente lo vamos a hacer con la inspección, con nuestra toma de información. Entonces, para concluir la introducción, más o menos este es el esquema que voy a llevar en los cargos prácticos. Diremos que siempre, más bien por un tema económico, muchas veces, a la hora de evaluar una estructura, donde se prevé que haya alguna patología, pues siempre vamos a partir de lo más sencillo, que puede ser una inspección visual. Estas inspecciones se pueden complicar, y ahora lo veremos un poco en algún caso práctico. El segundo escalón sería la toma de mediciones de esa propia estructura, y luego la realización de ensayos, que ya podrían llegar a ser destructivos o no destructivos. La inspección visual, mediciones que se pueden llegar a complicar, dependiendo de los aparatos, sobre todo, que tengamos que llegar a usar, y una serie de ensayos. Entonces, como casos prácticos, quería hablar de cinco. Escogió tres de hormigón, hormigón armado, uno de fábrica de ladrillo y madera, y otro de fábrica y de zapial, que es un estudio reciente que hemos realizado. Entonces, el primer caso es una inspección especial que realizamos en un viaducto sobre el río Boltolla, que está en la AP51, en la autovía de Villa Castinávila, que es un viaducto de 302 metros, nueve vanos. Realmente aquí, esto es una autopista de peaje, que tiene una serie de inspecciones rutinarias, que muchas veces la realiza el personal propio de la concesionaria que gestiona la autopista. Pero, de vez en cuando, lo llamamos inspección especial, por una serie de medios especiales que vamos a tener que usar debido a la altura de la actividad. Entonces, aparentemente, a esa estructura no le ocurre nada grave, o sea, no ha surgido ningún percance. Y esto es un ejemplo de que dentro del mantenimiento de una autopista y de una estructura como tal, hay que controlar la vida útil. Y para poder establecer una serie de criterios, una serie de actuaciones que se encuentran en el tiempo. Entonces, esta inspección especial se encarga, pues se observa una serie de deterioros en una inspección rutinaria. Todos relacionados, la mayoría relacionados con el agua. Empiezan a fallar puntas de hidratación, se ve que hay filtraciones, se ve que aparecen humedades y fluorescencias en cantos de vigas, en las zonas observables de la estructura. Y una serie de descontillaciones en pilas, que luego se verá que fue más de la época de protección de estas cosas. Entonces, decimos, ¿existe riesgo en este punto? Hay una serie de daños que son observables. Tenemos que cuantificar qué riesgo puede existir en esa estructura. Entonces, el cliente decide encargar una especie de especial. ¿Por qué se dice especial? Pues porque esta foto no corresponde al puente, pero la he querido poner porque se necesitaban usar medios auxiliares de este tipo para poder acceder a muchas partes del viaducto que no eran accesibles de otra forma. Y se necesitaban inspeccionar los elementos básicos como apoyos en estribos y la parte de apoyo de las vidas. El estudio que desprende, pues que aparentemente una estructura en buen estado, pues presentaba daños de corrosión apreciables y en un grado de avance considerable en las zonas de las puntas de hidratación, puntas de hidratación superior, donde hay una filtración de agua continua. Esta filtración y también por la localización del viaducto se ve afectado y acelerado por la existencia luego de sales por las que se trata luego en invierno a la autopista, con lo cual la presencia de cloruros y en las que estos procesos, pues, se ven bastante acelerados. Entonces, todas las zonas de paso de agua, juntas de hidratación, encuentros entre desagües y tablero, está bastante corroído. Y luego la zona de caída del agua encima de los tribos, incluso la zona de las testas de las vigas, el nipio del pretensado, está también corroída. Se observa también fisuración cerca del apoyo de las vigas, una fisuración longitudinal, asociada también a manchas de corrosión. Y luego en los estribos, que fue lo que más nos llamó la atención, se observa una fisuración horizontal en su parte alta y luego una fisuración a 45 grados en toda su longitud. Los apoyos también presentaban alguna patología. Se observaban desprendimientos, perdón, despegue de algunos de ellos. Incluso algunos encontramos con alguna lámina de acero con bastante corrosión entre el hormigón y el neofreno. Bueno, esto yo os lo quería presentar porque al final con una inspección que necesitan unos medios auxiliares de cierta consideración, pero no es un trabajo inclusivo a la estructura, no es un trabajo realmente muy caro para el dueño de esa estructura, para la concesionaria. Pues al final lo que desprende es una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, en base a los daños observados, que un poco os he puesto, se ve que hay unas reparaciones de hormigón que hacer, sobre todo las zonas, asociarlas a puntas de hidratación, los bordes del tablero, en la zona de los inbornales habría que sellar bien los distintos elementos y llevar a cabo una serie de reparaciones de las zonas afectadas. Habría que hacer un recalce de los apoyos de neopreno que se encuentran con cierto desplazamiento y no apoyan en su totalidad. Y se detecta que hay una serie de daños, que es la fisuración, en los dienteles de los cargaderos de las pilas, que desprende que hay una necesidad de un estudio de detalle que se debe hacer. Es verdad que ahora mismo la fisuración no es excesiva, pero que puede estarnos diciendo la estructura que puede haber un problema incluso del proyecto o de ejecución de la misma. No sé qué voy a poner el simbolillo porque estamos... Esto es un ejemplo de una inspección visual. No hemos estado realmente ningún medio. No hemos extraído ningún testigo, no hemos realizado más ensayos en la estructura que simplemente una inspección visual. Y gracias a la inspección somos capaces de dar una serie de recomendaciones que nos lleven también a reparar lo que ahora mismo está mal y cuál es el siguiente paso para asegurar que esa estructura tenemos que seguir analizándola para evitar males mayores en el futuro. Otro ejemplo de la misma campaña se parece bastante. Es otro puente cercano al anterior. Está en la P61 entre San Rafael y Segovia. Y un poco con la misma casuística. Es un viaducto con pilas de cierta altura donde se requieren una serie de medios de acceso especiales para analizar un poco las partes bajas de la ciudad. Un poco el mismo enfoque. Esto es otra concesionaria distinta. Al final, ¿qué buscamos? Riesgo, cuantificarlo y en este caso a base de una inspección especial. Los daños observados son bastante parecidos. Es verdad que tienen un grado de avance menor. Todo donde circula el agua, por fallos de ejecución, sellado del desagüe con el tablero, el tapado, la falta de tapado, de hacer un orificio para montaje de los petiles. Y luego aparecen también una serie de esconchones que parecen más de la época de la construcción de la estructura que posteriormente es. Aparece también algo de fisuración en las vigas cerca de los apoyos. Una fisuración a 45 grados. Y luego en los dinteles de las vigas una fisuración en la que se enmarca bastante el armado de las mismas. Y que nos podría estar diciendo que aquí en el futuro podría haber unos problemas de corrosión. Un poco las recomendaciones de esta inspección van un poco en línea con la anterior. O sea, una serie de reparaciones de hormigón de los daños observables. Un sellado de uniones con elementos en donde nos está colando el agua. Entre la barrera y el tablero, las puntas de hidratación, los orificios en barreras. Y luego aquí igualmente, según los daños de más daño de importancia, la fisuración que se ha enseñado en los dinteles de apoyo de las vigas. Aquí también se recomendó una necesidad de un estudio de detalle de esa patología. Que ya puede llevar asociado la radiación de una serie de calas o incluso de la modelización de la estructura. Pero que en este punto, pues, se ha quedado una inspección visual. Otro ejemplo de otra estructura de hormigón. Esto es completamente distinto. Todos conocemos el Bernabéu. ¿Por qué se motiva este estudio? Realmente es por la construcción o la ampliación del estadio. Y porque se quiere llegar a aprovechar al máximo la estructura existente que hay ahora mismo. Es una estructura que, en principio, está en buen estado. Y que quiere saber hasta qué punto se puede aprovechar como presentación de la nueva estructura que se quiere montar. En principio, no es un problema de corrosión o de patologías. Es simplemente una falta de información como está actual de una estructura. Y muchas veces nos ocurre que hoy en día, pues, ante cualquier problema o ante cualquier estudio de alguna estructura, normalmente lo que suele faltar siempre son proyectos, datos de cuando se construyó esa estructura, el armado que se colocó y lo que nunca hay luego también, aunque existe ese proyecto, son unos planos as-guil, unos planos de luego lo que realmente se ha ejecutado, que muchas veces difieren mucho de los proyectos. Entonces, aquí partíamos de algo que es una estructura que está en aparente buen estado y es bastante homogénea. El hormigón, en las distintas fases de ampliación del estadio, se hizo todo la vez, no hay parches, no hay zonas muy heterogéneas. Entonces, realmente para toda la estructura de todo el estadio, únicamente se han extraído 16 testigos de hormigón y se han realizado control, no sé, de calas en 98 puntos de la estructura. Entonces, al igual que las inspecciones visuales que os contaba en los casos anteriores, aquí sí que vamos a ir a métodos bastante más agresivos contra la estructura, métodos destructivos en los que realmente se abren calas para caracterizar totalmente qué es lo que hay en la falta de información. Entonces, realmente se ha preparado unas fichas por elementos tipo, elementos muy repetitivos. En este caso, una de las costillas del estadio y donde se indica, luego, si esta información en teoría se usará para el proyecto siguiente, qué tipo de armado hay en cada elemento. Aprovechando que se hace esto, se midieron profundidades de carbonatación y se fue apuntando también si existe algún tipo de daño, de patología de corrosión en las armaduras que en general. La verdad es que no había. Pero esto es de otro elemento, de uno de los pilares de la zona baja del estadio. Y luego la extracción de testigos, en las que se intenta siempre usar un pachómetro, un detector de las armaduras para no cortarlas durante la extracción. Y en las que, pues una vez extraído el testigo, aparte de ensayarlo en laboratorio para poner la resistencia a compresión y las características de este hormigón, pues se mide también la carbonatación. Es un caso sencillo, con realmente medios bastante tradicionales, realmente una calicata. Abrimos y vemos lo que hay, porque querían, en este caso siguiente, una información de bastante detalle. Y luego se plantea ahora mismo que en sondear la estructura de algunos elementos donde pueden existir algunas definiciones, con métodos menos intrusivos, como puede ser esta detección de armaduras, y en base a la información que ya existe de las calicatas, ver si más o menos la armadura se repite en un tipo de datos. Dejamos el hormigón, pasamos a un edificio de fábrica de ladrillo y madera, el Palacio de Santoña, en la calle Huertas. El cliente plantea y encarga una rehabilitación integral del inmueble. En este caso, lo que quiere es controlar la evolución de las obras. Por lo que nosotros entramos dentro del proyecto. Básicamente con dos objetivos. Por un lado, control del riesgo, una estructura envejecida, en la que se hace un proyecto de rehabilitación, pero en base a unas hipótesis de datos, de elementos, perdón, de edificios de misma época y demás, pero realmente no se sabe cómo están los elementos culturales de este edificio. Y por otro lado, una optimización del proyecto. Entonces, un poco con este ejemplo, lo que os quería exponer es cómo con una serie de ensayos, una serie de mediciones, somos capaces de aportar valor a un proyecto y cómo somos capaces de optimizar también de cara al cliente una serie de soluciones que se estaban planteando. Para control del riesgo durante la construcción, se planteó una instrumentación, o sea, de mediciones de la estructura, y para la optimización del proyecto, una serie de ensayos. Vale, la planta del edificio es esta, unos muros de carga de fábrica de ladrillo, en los que se combina una estructura de madera, metálica a veces, y toda la estructura vertical que es de fábrica de ladrillo. Como ensayos, y de cara a optimizar el proyecto, se plantearon un ensayo de gato plano. Entonces, en el ensayo de gato plano, lo que lo realizamos es saber el estado tensional de un muro de fábrica en un punto del mismo, ¿no? Entonces, se coloca una serie de puntos de extensiometría, una serie de puntos fijos, se mide la distancia entre esos puntos fijos, luego se realiza un corte, de tal forma que se deja el muro deformar, y luego se introduce dentro de la ranura realizada con el corte un gato plano, que ahora os enseñaré en una fotografía, se le da presión hasta que el muro recupera su posición anterior, ¿no? Hasta que esta lectura es la misma que teníamos antes de realizar el corte. De tal forma que llegamos a saber la presión, el estado tensional que hay, el carga que hay en ese punto de la estructura. Estas son fotografías de la primera medición con los puntos fijos, un extensiómetro, el replanteo del corte, el corte, y luego con el gato plano ya introducido dentro de la ranura la vuelta a medir hasta que se recupera el estado de la rama. En este caso, esta es la gráfica de los ensayos realizados en una misma planta, en un mismo muro, en distintas partes del muro, pero a la misma altura. Realmente, ante una deformación que nos encontramos al principio del ensayo, como la estructura recupera su estado original al aumentar la tensión del gato plano. En este caso, como en el plan, aquí tendríamos una tensión de 0,27, creo que sería la media, y también el muro cuadrado de ese muro. ¿Para qué hemos realizado este ensayo? Pues, primero, para comparar con estimaciones del proyecto, el proyecto en el que se van a realizar forjados, la normativa también utilizada para toda la rehabilitación y para todo el proyecto nuevo, tiene en cuenta cargas superiores o cargas de uso mayores para que en su día se usaron para su diseño, entonces, realmente la estimación que se hizo en proyecto se puede llegar a introducir en los cálculos del proyecto y así se hizo porque se vio que los muros realmente tenían más capacidad de carga que en principio lo que en un primer momento se había supuesto por lo cual podíamos aprovechar más la estructura existente. Y luego también se realizaron una serie de ensayos en la misma vertical del edificio en distintas alturas para ver los estados de carga de los forjados existentes y para ver cuánta carga le aportaba cada forjado a los forjados y para optimizar los refuerzos también planteados a nivel del proyecto. Eso es una de las actuaciones que realizamos en este proyecto y luego otra fue una serie de mediciones a través de una instrumentación durante toda la fase de obra para tener controlada la estructura en el mismo momento. Antes de empezar la obra se estableció unos umbrales en una zona de confort una zona de trabajo donde podemos estar seguros que las deformaciones que tenemos de la estructura son aceptables y trabajando por debajo de estos niveles no tenemos por qué preocupar y luego para también establecer una serie de indicadores una serie de alarmas por si cabe decir de cada la constructora mientras estuviéramos las zonas verdes pues no ocurre nada zona ámbar se plantea un control exactivo en la instrumentación aumentar la frecuencia de las medidas una precaución de ciertos trabajos y una zona roja de parada de los trabajos en esa zona y ver qué estaba pasando se controlaron se colocó instrumentación de dos tipos por un lado puntos de extensometría puntos fijos en fisuras existentes que se miren de forma manual con un extensiómetro entonces lo que hicimos fue ya que estos aparatos no tienen tanta precisión lo que tenemos que tener en cuenta siempre es los ciclos térmicos de las propias estructuras entonces las estructuras se deforman se mueven de acuerdo a los ciclos térmicos estacionales se realizó una medida durante una serie de meses anteriores a las obras para ver cómo se comporta la estructura también con los cambios de temperatura y de la temperatura con idea de que desde el momento del inicio de las obras el control fue mucho más exhaustivo necesitábamos información más actualizada no era diaria era semanal y y que nos diera los indicadores necesarios para poder ver dónde estaba la estructura y luego por otro lado se controlaron también convergencias de algunos muros de carga de la estructura se colocaron una serie de puntos fijos en los en los muros y un medidor de convergencias de de cinta se colocan en dos puntos que están que se encuentran enfrentados en este caso dos de los muros de carga de de cubierta dos puntos fijos se colocan y lo que se mide al final es la la distancia relativa entre los puntos para medir desplomes y movimientos de los muros esto fue el resultado durante las obras en los que sí que se aprecia que hubo un momento en el que algunas medidas sí que se acercaron a uno de los umbrales que habíamos considerado antes del inicio de las obras realmente un poco como conclusión de este estudio ¿qué es lo que nos permite realmente esta implementación? pues ha dado una serie de recomendaciones semanales al cliente y a la constructora pues las obras se están desarrollando con valores dentro de un mural verde no pasa nada está todo de acuerdo más o menos a las hipótesis de este proyecto y en un momento dado que os comentaba pues hubo una zona en la que hubo algún riesgo y se recomendó tomar una serie de medidas extremar las actuaciones en las zonas en las que más se había movido la estructura y realizar unas inspecciones periódicas de las fisuras y de patologías ya existentes de la zona afectada esto vino después en una zona de difícil acceso y de bastante valor con unas patologías sobre todo en este nivel en el nivel horizontal lo que se colocó fue una instrumentación algo más automática con un lector digital de cara a que pues ya que se estaba rehabilitando toda la zona y había un andamio colocado pero el acceso a estos puntos pues era muy complicado se planteó colocar este tipo de instrumentación de cara a que la lectura se puede realizar luego sin ningún tipo de medio de acceso aparatoso y y de cara a controlar no sólo la revolución de esta estructura de estos daños durante las obras sino luego después para verificar un poco que todas las actuaciones que se han realizado de la rehabilitación pues han surtido efecto y y las estructuras ya no ya no se mueven y el el último caso que os que os traigo es un un estudio desde hace poco es es un torreón que está en el yacimiento de Alcalá de la Vieja en Alcalá de Henares es un torreón del siglo IX más o menos es una estructura formada por un núcleo de mampostería el que está por detrás toda esta parte que es de tapial y en el que pues existen daños de mucha importancia que realmente afectan a la estabilidad de la estructura que parte de la estructura se ha caído ya pues lo que realmente lo que se planteaba en este estudio es qué hay que hacer para consolidar lo que ya tenemos con un grado de seguridad aceptable en este tipo o sea en este estudio pues solamente faltaban todo tipo de datos por lo cual aquí lo primero que hicimos y lo primero que planteamos fue una instrumentación también una instrumentación al final nos ofrece muchos datos de cómo se comporta la estructura de la urgencia de las actuaciones necesarias y luego también nos aporta a la hora de estar trabajando allí un valor importante en cuanto a la seguridad de los trabajadores que están aquí trabajando se propuso controlar fisuras con puntos de extensiometría mismo sistema que en el caso anterior y luego una serie de convergencias pero como en este caso pues los medios de acceso no eran muy cómodos lo que se dejó es no se aprecian las fotografías pero estos son los medidores en los que sí que existe una cuerda y unos relojes que están protegidos de cara a lluvia y que se leen con 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 siempre colocados allí se levantó eh una una topografía de de todo el entorno se caracterizó eh toda la estructura en planos y se realizó un inventario de patologías las más significativas de de la estructura por otro lado la cimentación eh se hicieron una serie de calicatas se ha ensayado un estudio geotécnico posterior para caracterizar también qué terrenos teníamos allí porque realmente una de las cosas que peor está es toda la cimentación de de la torre una inspección endoscópica eh la sobre todo la estructura de tapial tenía bastantes orificios y y queríamos saber pues si había oquedades internas importantes ya por el agua o pues en cámara se hizo una una inspección de todas las oquedades más significativas que tenía también la estructura y luego de cara a la consolidación eh lo que realmente nos planteamos aquí un poco a grandes rasgos lo que se planteó es utilizar la zona de mampostería de la torre eh para sujetar la zona del tapial que era lo que más se estaba moviendo ¿no? Entonces necesitábamos anclar una estructura con otra eh por supuesto de esta estructura no teníamos ningún tipo de datos ¿no? Entonces al final pues nos tuvimos que ir a un ensayo eh del propio tapial para ver qué valores de arrancamiento nos daba ¿no? Entonces pues hicieron una serie de ensayos con distintos eh ligantes ¿vale? pues esto esto era el mortero de cal resina epoxi resina acrílica con mortero de cal y resina acrílica con resina epoxi ¿no? Entonces se se colocaron estos anclajes simulando a los futuros que se colocarían en la estructura y con con un con un gato pues se le hizo un ensayo de arrancamiento para ver qué valores tenemos la conclusión fue que el hecho de usar las resinas acrílicas como consolidante del tapial previamente a a la ejecución del anclaje era eficaz y que se consideraba un se conseguía un aumento de la resistencia del anclaje y luego la verdad es que las los resultados fueron bastante bajos menos de 50 kilos en todos en todos los casos aunque las que mejor se comportaron se empezaron las que tenían las resinas acrílicas un poco las conclusiones de un poco los casos pláquicos que os he contado realmente a la hora de enfocar cualquier estudio siempre nos encontramos con estructuras envejecidas en las que falta información de proyectos y aunque exista muchas veces tenemos que poner en duda la veracidad que tiene esa información y luego que nosotros por ejemplo siempre intentamos plantear algo básico al principio una inspección visual un control de medidas con las instrumentaciones que os he insistido es algo que es relativamente barato y nos aporta muchísima información siempre de un comportamiento de una estructura antes durante y después de unas obras para también garantizar una serie de soluciones que se planteen y que realmente el control de los riesgos durante las obras y durante la vida de una estructura se hace a través de la captación de información decía aquí como un poco como conclusión datos baratos entre comillas pues pueden ahorrar mucho dinero ¿no? la inspección especial que les contaba y que cuesta muchas veces es gastarse dinero a un propietario de alguna estructura en conocer cómo evolucionar esa estructura y hay medios para ello que no son muy caros y que en el futuro pueden dar mucha información en cuanto a un planteamiento de inversiones de mantenimiento de la estructura nada más muchas gracias no sé si hay preguntas a mí me ha parecido interesante esta idea de instrumentar durante la ejecución de definir valores umbrales ¿nos puedes decir un poco cómo habéis definido estos valores umbrales el verde el ámbar y el rojo pues la verdad es que no no hay datos reales de que nos que nos digan siempre dónde nos podemos situar entonces un poco en base a la experiencia de estudios y en base a cada trabajo que se realiza ver un poco cómo se comportan las estructuras entonces no sé si habéis podido ver el gráfico pero nosotros siempre trabajamos según el tipo de material de lo que está hecho la estructura pues una serie de formaciones aceptables basadas un poco en la literatura existente que hay pero un poco realmente se basan luego en experiencia propia de instrumentaciones colocadas y de formaciones luego de distintos tipos de estructuras claro o sea realmente o sea lo que normalmente a la hora de plantear una instrumentación suele ser de los puntos débiles de las estructuras donde la estructura ya está manifestando que hay un cierto movimiento entonces normalmente lo que os he enseñado es que se se instrumentan las fisuras se instrumentan elementos que están ya en movimiento que pueden llegar a moverse y luego hay que o sea siempre teniendo en cuenta el conjunto de toda la estructura o sea sin perder un poco la globalidad de toda la estructura para saber porque claro no nos vale igualmente un valor umbral en cabeza de un muro en coronación ¿no? luego ya que según esté dispuesta esa instrumentación tienes que adaptar un poco esos esos valores a la hora de tomar esas decisiones ¿hay más preguntas? sí tengo una cuando se habla de actualizar la información por ejemplo en una estructura de hormigón donde están las barras que diámetro tienen etcétera siempre se está mirando en el centro del vano o casi siempre sin embargo los problemas muchas veces están en el nudo si el nudo es complicado y tiene mucha armadura ¿se puede hacer de manera no destructiva? pues sí que se puede hacer y realmente yo diría que lo ideal es combinar la parte destructiva con métodos no destructivos existentes ¿por qué? porque se pueden usar técnicas como el georadar o el o el aparato del patchómetro que os comentaba que bueno el que aparecía en la fotografía era muy sencillo pero hay aparatos pues más desarrollados que son más potentes y que permite identificar las las barras y que te dan datos de diámetro de barra de profundidad de de su posición con respecto a la cara exterior del hormigón lo que pasa es que siempre son o sea si necesitas una información muy precisa de un elemento que realmente sea clave lo mejor realmente es hacer una una medición una zona menos o sea que no afectemos a una zona delicada de la estructura hacer una medición previa no destructiva y luego hacer una una cata que nos permita conocer realmente qué es qué son y cómo interpretar los datos que luego nos va a dar una medición sobre el radar pues realmente necesitan de una cierta interpretación todas las todas las las mediciones no destructivas que hay ahora mismo todavía no se ha inventado unos rayos X que nos permitan ver el interior de las estructuras ¿sí? por favor es por la gente que está online o sea en ese caso no en ese caso no se no se ha realizado y un poco en base a lo que os comentaba de la homogeneidad de la estructura o sea que todo aparentemente las distintas fases de ampliación del estadio se construyeron por fases bastante continuas en lo que los hormigones aparentemente son bastante iguales en las distintas partes del estadio y luego también en base a los resultados obtenidos que no diferían mucho unos de otros no o sea la sedición no extrae más testigos se estallaron los testigos se midió carbonatación se ensayaba una compresión y luego cantidad de cemento entonces ante valores bastante parecidos en zonas muy dispares de la estructura se decidió no seguir estallando testigos